¡Buenos días! Y mucho ánimo a todos en estos tiempos difíciles. Esperemos que con este episodio podamos despejar un poco de esta situación tan distópica. Es el sexto episodio de la cuarta temporada de Ubuntu y otras hierbas. Y en esta ocasión tengo a Paco Morinero desde Soto del Real. ¡Muy buenas, Paco! Hola, buenos días desde Soto del Real, aquí confinados y esperando a que todo pase. Muy bien, a ver si pasa pronto. Y tenemos a Javier Teruero desde Santa Coloma de Gran Manet. ¡Muy buenas, Javier! Muy buenas, yo ya he sacado a pasear al pro, me he ido al gimnasio y me he hecho mis 20 kilómetros en bicicleta. ¿Alguno de vosotros no le ha dado tiempo todavía? Ah, tú eras con el que me crucé en bici. Ese mismo, ese mismo. Y yo iba corriendo. Ah, vale, vale. Un poco de gimnasia por la mañana no viene mal, ¿a que sí? Pero bueno, a ver, pues queremos dedicar este programa a unos héroes sin capa, los makers que crean respiradores artificiales open source para que en cualquier hospital del mundo puedan salvar vidas. Si queréis saber un poco más de ellos, yo sé de dos grupos, si vosotros sabéis de más, por favor ponedos en los comentarios. Uno en Twitter sería re-existencia-t, la re con dos es, ¿vale? Re-e-e-s-i-s-t-e-n-c-i-t. Y luego otra sería una página web que sería oxigenoxygen.protofy.xyz Una página un poco de revesada, pero bueno, ya la tenéis. Va por todos vosotros. Muchísimas gracias de nuestra parte. Las efemérides. 29 de marzo de 1989. Tintoy es el primer corto generado con un ordenador que gana un Oscar. Y el 29 de marzo de 1983 se lanza la TRS-80, uno de los primeros notebook del mercado. Y vamos a introducir nuestro primer tema, que va a haber un poco de guerra aquí, a ver qué pasa. Que sería los devs de toda la vida, Snap, Flatpak y AppImage. Todo eso. Vamos a basarnos en un gran artículo de la Tareao, que sería tareao.es-opinion-appimage-snap-flatpak. Por si lo queréis leer. Es muy, muy interesante. Explica un montón de cosas. Compara mucho. Así que, teniendo un artículo tan bueno, vamos a basarnos en él. Primera pregunta. Venga, la primera para Paco. ¿Qué es un dev? ¿Qué es un dev? Ya empezamos con lo difícil. No, esta era la fácil. Esta era la fácil, encima. Bueno, vamos a entender que dev es un paquete de instalación que nos permite, en nuestros equipos en donde hay Debian o derivadas de Debian, nos permite la instalación de aplicaciones, bibliotecas, servicios, etc. Por lo tanto, es un paquete de instalación, para entendernos. Dicho así, de una forma sencilla. Es una serie de rutinas que nos permiten instalar, bajar de donde sea, instalar y poner en funcionamiento aplicaciones que van a funcionar en sistemas cuyo padre, arriba del todo, es Debian y que tienen ese estilo de instalación. Vale. Y sobre los devs, Paco, ¿qué tamaño tienen y son muy restrictos respecto a dependencias y versiones entre ellos? Bueno, realmente, un dev normalmente contiene todas las dependencias, no contiene, necesita una serie de dependencias que vienen escritas en el propio paquete. O sea, viene todo aquello que va a necesitar y cuando se instala, si alguna de ellas no se cumple, nos va a decir que no encuentra tal o cual biblioteca o que no encuentra tal o cual aplicativo. Entonces, digamos, no lo contienen, por lo tanto, son paquetes pequeños, pero sí que contiene, digamos, la necesidad de cumplir con todas esas restricciones de necesidad. Es decir, te va a intentar buscar en tu equipo todo aquello que necesita para poder ejecutarse. Y si no lo encuentra, te va a decir que no lo ha encontrado. Muy bien. Y Javi, hemos visto los devs. ¿Nos puedes definir un poco qué son las otras tres opciones? Que es App, Image, Snap y Flatpak. ¿Cómo enfocan esa forma de paquetería, estas tres opciones que te acabo de comentar? Sois unos cabrones porque sabéis que esas opciones a mí no me gustan, pero bueno. Por eso, una visión pragmática. Objetiva, sin acritud. Javier, conoce a tu enemigo. Vamos a ver. Primero, un pequeño añadido a lo que has comentado antes, Paco, es que dev es la variante devian y tenemos su equivalente, por otro lado, que es RPM, que es todas las que deriva de Red Hat. El funcionamiento es básicamente el mismo. Y, sobre todo, los que piensan que los T o los RPM dan problemas, son gente que no ha tenido que lanzar nunca algo antes de la existencia de los paquetes T o los paquetes RPM, donde había que compilar y enlazar cada dependencia una por una. Y aquello sí que era una pesadilla. Si alguien estaba en aquella época, supongo que recordará lo que llamaban el infierno de las dependencias, porque una dependencia enlaza con otra y era muy divertido. Bueno, pasando a la pregunta. Tenemos, en esencia, tres grandes alternativas que intentan simplificar todavía más el tema de los paquetes T, que sería contener dentro del mismo, de un paquete, dentro de un contenedor, dentro de una minimáquina virtual. Y ahora viene cuando me pegáis y me decís que no, que es un docker, que es un contenedor. Que no, que no, que es un contenedor. Vale, dentro de una minimáquina virtual, no he oído nada, están contenidas no solo todo el principio de ejecución, sino todas las bibliotecas necesarias para que el programa funcione. Eso se genera un mini espacio, una unidad virtual, y en esa unidad virtual ese programa trabaja y se comunica con tu máquina. Hasta ahí, sencillo. ¿Qué diferencia hay? Vale, vale, Javi, una pregunta. Entonces, yo instalo un juego que me pide que tenga cierta librería 1.2, y yo como estoy en Ubuntu 20.04, en lugar de Ubuntu 14.04, ese juego, con eso que nos comentas, ya incluiría esa librería, y funcionaría tanto en Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04 y 20.04. ¿O no? Teóricamente, sí. Teóricamente, sí. Por ejemplo, si quieres un ejemplo, te podría hablar del FreeChip, el clon de civilizaciones, que hubo durante un tiempo que precisamente en Ubuntu dio muchos problemas, porque pedía una biblioteca, la C6, LibC6 o una cosa así, pedía una versión que no estaba en los repositorios y había que instalarla manualmente, y era un verdadero infierno. Se iba a hacerla, pero un verdadero infierno. En este caso, teóricamente, ese paquete funcionaría solo y estaría autocontenido. ¿Cuál es el problema? Evidentemente, para autocontener todas las bibliotecas necesarias y todo el software necesario, y no enlazarlos siempre, esos paquetes van a aumentar de tamaño. Van a ser más grandes. Otro tema que hay, depende de qué máquina tengas. Si tienes una máquina muy potente, no vas a notar el retardo. Si tienes una máquina muy potente, no vas a notar el retardo. Pero si tienes una máquina que va a un plimitada de recursos, estamos diciendo que cualquiera de esos tres sistemas, tanto el Snap, como el Flatpak, como el AppImage, te han de levantar una pequeña imagen virtual de ese programa en la memoria. Te van a tener una parte de memoria confinada y bloqueada, con lo cual van a reducir espacio disponible, y te va a afectar a la velocidad. Va a tardar un poco más en levantarse. Igual ese poco son tres segundos, o cuatro, o cinco. Pero hay gente que es muy tera con que los programas arranquen en cuanto le dara clic. Claro, es lo que yo quiero. Sinceramente. Es uno de los motivos, o casi el principal, porque no uso Snap. Paco, vamos con las ventajas y desventajas que tiene cada uno. Por favor, ¿qué ventajas y desventajas tendría AppImage respecto al resto? Bueno, son, digamos, aproximaciones parecidas. La gran ventaja que se les supone al AppImage es que todas, absolutamente todas las bibliotecas independencias en la propia imagen. Cosa que no siempre ocurre en Snap y Flatpak. ¿De acuerdo? La desventaja principal de AppImage es que no tiene padrino. No tiene padrino. No hay nadie como Canonical detrás de Snap o Red Hat y otros detrás de Flatpak. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que está más dependiendo de que los voluntarios que trabajan en este sistema, pues sigan con ello. Y hay, digamos, algunas diferencias con respecto a los confinamientos y sobre todo, por ejemplo, las características de ejecución, si se hacen con root, si no se hacen con root, etcétera. AppImage, en general, como ventaja, podríamos decir que es más suave y más fácil para quien no sabe gran cosa. Has comentado, Paco, una cosa muy interesante, pero mucho, que es una batalla. Esto que estamos hablando realmente va a ser una batalla entre Canonical y Red Hat de nuevo. Otra más, porque hubo muchas, casi siempre las gana Red Hat. Red Hat tiene muchísimo poder y arrastra mucho. Por ejemplo, consisten de... Y al final son esas pequeñas batallas que hay entre Red Hat y Canonical o el entorno Debian, ¿no? Parece que están como a veces muy separadas, cada una tira por un sitio y al final acaban confluyendo siempre en el que más tire por parte de desarrolladores. Sí, 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 bueno, ya sabemos. En el mundo Linux una de las ventajas y uno de los inconvenientes es la gran diversificación que hay para todo. Es decir, la dificultad que hay para tener, digamos, ideas únicas sobre las que todo el mundo apoya a la vez. Pero bueno, es verdad. Red Hat por un lado, Canonical por otro, son los potentes, digamos, las empresas las que están ganando dinerito y por lo tanto se pueden permitir ciertas cosas. Y AppImage no pertenece a ninguno de esos dos grupos. Por lo tanto, su capacidad, digamos, de sobrevivir en ese ecosistema va a ser complicado, ¿no? No hay que desdeñar. Hay veces que en las peleas entre empresas luego resulta que alguna decide aliarse con la comunidad. Entonces, bueno, ya veremos cuál es el futuro. En el caso de Snap y Canonical, muy dedicada al IoT, seguramente tiene ahí mucho avanzado, ¿vale? Flatpak y Red Hat tienen que ver con otro tipo de problemáticas, servidores, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la pelea, aunque parece que es una pelea de todos contra todos, quizás es una pelea por nichos concretos. Muy bien, hemos visto las ventajas y desventajas de AppImage. Y Paco, ya que has hablado así de Canonical y Red Hat, ¿qué ventajas y desventajas tiene Snap? ¿Y qué sería de Canonical en este caso? Bueno, es decir, Snap tiene algunas ventajas. Voy a hablar contra AppImage, que de alguna manera es lo que ya sabemos. Snap no trabaja correctamente, digamos, con los temas. Ahí puede tener alguna dificultad de entenderse en ese sentido. Tampoco incluye absolutamente en la imagen que lleva, dentro de la paquetería que lleva, no incluye, puede no incluir todos los complementos. Snap está confinado, igual que AppImage. Lo hace con AppArmor. No es capaz de utilizar otros confinamientos. AppImage, os decía, sí es capaz de utilizar otros confinamientos. Snap necesita instalación. Sabéis que utiliza SnapD para poder trabajar y necesita una instalación. Snap necesita root, es decir, necesita privilegios de superusuario para instalar. No necesita repositorio. Esto le pasa también a AppImage. En este caso no hay diferencia. Sí que tiene repositorios individuales y sí que es capaz, esto es importante, lo tienen las tres, pero es una de las características de este tipo de paquetería. Sí que es capaz de tener múltiples versiones en paralelo. ¿De acuerdo? Bueno, esto es lo más importante. En cuanto a Snap, en cuanto a FlagPath, por ejemplo, en los tamaños, que decíamos que va a ser una de las grandes problemáticas, porque, claro, aquí vamos a necesitar que todo esté incluido en el paquete y, por lo tanto, los tamaños respecto a Dev o con respecto a RPM van a ser mucho mayores. Por ejemplo, un LibreOffice en AppImage va a tener 200 megabytes, su Snap, perdón, su tamaño en AppImage y en Snap también va a tener esos mismos 200 megabytes. Yo ahora mismo recuerdo qué tamaño tiene el punto de libre office, pero seguramente muchísimo menos. Sí, una que era la calculadora que ocupaba 90 megas o así era. La calculadora, la verdad, sí. Claro, luego podemos hablar de esos problemas, ¿no? Es decir, necesitamos empaquetar ciertas cosas, porque hay algunas que, bueno, pueden tener mucho sentido, ¿no? Estábamos hablando de juegos que utilizan, además, bibliotecas un poquito extrañas y tal. Entonces, que todo te venga dentro, que sea una especie de armario de Ikea en el que no vas a necesitar nada, no abres la caja y está todo allí, puede ser interesante. Pero en algún caso, cuando te dicen, oye, es que, vamos a ver, que es una calculadora, que tienes muy poquitas líneas, muy poquitas dependencias, no lo metas todo cuando ya lo tienes en tu equipo. Utiliza lo que ya tienes. Sí, es un buen punto. Y, Javier, cuéntanos qué ventajas y desventajas tendría Flatpak respecto a Dev, a AppImage, a Snap, que esta opción, Flatpak, sería desarrollada por Red Hat. Empiezo con lo que serían los problemas y luego voy con las ventajas. ¿Cómo problemas? El problema es que no puedes tener servicios activos, es decir, tienes que activar los servicios si tienes el software en marcha, pero si el software requiere algún servicio, has tenido que activarlo en el equipo del otro lado. Temas. Si te importa mucho que los temas y los gráficos y todo esté correcto, pues los temas igual no encajan perfectamente con el software que es utilizando y eso ya, aunque no sea a nivel de estética, a veces para localizar opciones puede ser un problema. Después, tema de dependencias. No puedes utilizar la versión compilada, te utiliza la versión directa ejecutable de las bibliotecas. Eso, en principio, no es un problema, pero, claro, también está pensado precisamente para que funcione de la forma más automática posible. Si ya todos estos paquetes ralentan un poco el funcionamiento, si hubiera que compilar las bibliotecas y todos los softwares desde cero para ajustar a la máquina, el arranque sería lentísimo y una vez arrancado iría bien, pero el arranque sería muy, muy lento. Es comprensible que haga eso, pero ahí sería un problema. No hay confinamientos diversos, solo trabaja con la versión de Red Hat, que es el Bubble Wrap en vez del App Armor. Si tienes alguna variante específica, no puedes utilizarla y requiere instalación y requiere root. Eso es una cosa en la cual lo quería comentar antes, que AppDimash le lleva mucho tiempo y se nota que está pensada no por una empresa, sino que pensada directamente por los usuarios, para los usuarios. AppDimash no requiere esa instalación, metes el paquete y ejecutas y para adelante. Está pensada directamente para eso. Un poco lo que estaba diciendo Paco antes, está pensado más para usuario que para lo que es Internet de las cosas, servidores, que ha de haber un mantenimiento, estas historias. Plat Pack tiene una desventaja grave. El comprimir no puedes ejecutar desde el comprimido. Has de descomprimir el paquete y ejecutar desde dentro. Entonces eso quiere decir más espacio. El tema del espacio, actualmente ya alguna vez he hablado de que considero que empieza a ser un problema otra vez, porque los discos duros sólidos son más pequeños, y a veces hay problemas de espacio. ¿De acuerdo? Por otro lado, tienes los paquetes a tu aire, tienes como todos, que puedes tener 50 versiones. Eso va muy bien, sobre todo solo sabe trabajar con un aeropuerto programa que cuando tenemos que ayudar a la gente a veces nos pasa, que nos pasan algo de no, es que esto he hecho y cuando lo montas dices y esto a mí se me está desmontando. No, es que he utilizado la versión N. Y dices, adivina ahora dónde está esa versión. Si tienes que instalar desde cero, a veces no se puede. Con un paquete de estos podría estar soporte instalando la versión específica. Otra cosa es que sepas manejar esa versión, naturalmente. ¿De acuerdo? También es capaz de incrementarse el solo, de irse actualizando. Lo vas a actualizar tú, pero se puede ir actualizando sin tener que borrar el paquete y volverlo a instalar, solo con moverlo. Y claro, la gran y terrible desventaja de Flatpak, el tamaño. Los tamaños son inmensamente grandes, pero su desventaja es su ventaja. Si tú puedes instalar un Flatpak, no vas a tener un problema de que se esté dando, por supuesto, que una biblioteca la tienes. con AppImage o con Snap, o con Snap, sí que pasa. Puede pasar que una biblioteca se dé por supuesto y no se dé. ¿Vale? Y en cambio con Flatpak, sabes que una vez abierto el Flatpak, no va a haber ningún tipo de fallo de bibliotecas, teóricamente. Muy bien, Javi. Entonces vamos a resumir muchísimo, muchísimo. Vamos a decir el punto más fuerte y más débil. ¿Vale? Solo un punto fuerte y un punto débil, el que sea más fuerte y más débil, de Flatpak. El punto más fuerte de Flatpak te va a funcionar, una vez bajado, te va a funcionar en cualquier parte dentro de su contenedor. No va a haber problema. ¿Y el más débil? Es monstruosamente grande. Y eso quiere decir descargar mucho volumen y ocupar mucho aspecto. Paco, sobre Snap, ¿cuál es el punto más fuerte y el más débil de Snap? Bueno, pues, yo creo que en el caso de Snap, la desventaja, lo peor de Snap, es que ralentiza mucho el arranque, tiene un tamaño, sin llegar a ser tan grande como Flatpak, muy grande. Y la gran ventaja es que es muy útil, muy, muy útil cuando estamos hablando de dispositivo T. Muy bien. Javi, ¿cuál es la gran ventaja y la gran desventaja de AppImage? Aunque ya la hemos dicho, pero bueno, vamos a hacer un resumen, ¿vale? Para mí, AppImage tiene mucho, mucho recorrido y está enfocado directo al usuario final, para que el usuario final baje la versión que necesite y tire para adelante. La desventaja, pues, que da por supuestas ciertas cosas y que no existe ningún tipo de repositorio. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño corte en el programa. Hemos hablado muchísimo hablando de estas tres paqueterías o mega paqueterías y hemos hablado mucho de confinamientos que tienen cada una de ellas o que no tienen. Javi, ¿qué es el confinamiento de una aplicación? El confinamiento de una aplicación consiste en una serie de reglas, un marco general que le da al sistema que le, digamos, que le reserva unos espacios y le reserva unos recursos y le da una estabilidad para que otras partes del sistema que en un momento dado podrían crecer por N, necesidad N, no bloqueen esa parte, no bloqueen ese programa. Muy bien, hemos visto que hay una paquetería o mega paquetería podríamos casi llamarlo que la crea la comunidad, la mantiene la comunidad que es AppImage, otra, Snap que la crea Canonical y Flatpak que la crea Rehat. ¿En qué distribuciones disponemos de AppImage, Paco? Pues mira, este es uno de los puntos débiles también. Realmente, realmente, solo OpenSUSE tiene un soporte nativo, digamos, para AppImage. El resto de distribuciones, ni Arlinux, ni Debian, ni Fedora, ni Gentoo, ni Mageia, ni Ubuntu, ni Centos, tienen para AppImage una integración absolutamente incluida. Entonces, esto quiere decir que si tenemos alguna de estas distribuciones, si estamos funcionando con alguna de ellas, deberemos bajar el AppImage de AppImage D e instalarlo, porque de forma nativa no está y eso nos puede dar algún problema de integración. Muy buen punto. Y Javi, si quiero instalar un Snap, ¿tengo que estar solo en Ubuntu o puedo instalarlo en alguna otra distribución? No, puedes trabajar con Debian tranquilamente, puedes trabajar con Fedora, perdón, Fedora, se me ha escapado, lo siento, no quería. Puedes trabajar con Gentoo, OpenSUSE también acepta, lo que pasa que OpenSUSE ya en su momento había dicho que es un problema por la continua actualización de repositorios, e incluso podrías trabajar con Ubuntu. Y Paco, con Flatpak ¿tengo que usar Fedora o Rehat o Centos o puedo usarlo en algún otro sistema operativo, en alguna otra distribución? Pues aquí Flatpak gana la batalla. No hay sistema operativo de los grandes que no tenga Flatpak. Está en todos, está en Archlinux, en Debian, en Fedora, en Gentoo, en Mageia, en OpenSUSE, en Centos y en el propio Ubuntu. Pero es por el tema de cómo está montado, al estar todo contenido dentro, puede funcionar en cualquier parte. Ok, esa es la razón y por lo tanto ahí gana. ¿Es muy gordo el archivo? Sí. ¿Puede trabajar en cualquier sitio? Claro, porque lo tiene todo. Lo que pasa, Paco, al final hemos buscado una solución para un problema que no existe. Quiero decir, estamos fragmentando más aún la paquete porque ya hay bastantes de hecho. Como comentaba Javi, hay RPM, hay DEV, hay muchísimas más por ahí. Entonces, al final estamos fragmentando algo que estaba funcionando muy bien, pero muy, muy bien. Como decía Javi, APT-JUMN funciona muy bien realmente. Y al final metemos algo nuevo en el que hay encima unas batallas de a ver quién gana, a ver quién se lleva la mejor parte. y esto ¿para qué? Me pregunto yo. Red Popular del pueblo Snap. Disidentes. Bueno, claro, esto depende. Parece que mirásemos a nuestras distribuciones Linux con ojos siempre muy caritativos. Dices, no teníamos ese problema, tú no, y yo tampoco, porque tú y yo no fabricamos software para venderlo en ciertos dispositivos y en ciertos servidores. Y por lo tanto, tú y yo no teníamos ese problema, pero Canonical y Red Hat sí lo tenían. Canonical y Red Hat tienen que trabajar, tienen que ganar mucho dinerito y lo tienen que hacer de ciertas maneras. Snap solucionaba el tema del IoT de Canonical y Flatpak intentaba, intentaba, digamos, solucionar ese mismo problema, un problema similar para Red Hat. Mirar siempre con ojos de, para el usuario final, ¿es importante que haya estos nuevos sistemas de paquetería? No. ¿Nos hubiera valido DEP y RPM? Sí. ¿Hubiera sido mejor tener un solo sistema de paquetería para cualquier distribución Linux? Sí, pero está en nuestra idiosincrasia, ¿no? Somos como, como, como ese, como ese famoso chiste o esquema, ¿no? El de la rana y el escorpión, pues, está en nuestra naturaleza, ¿no? El tener cosas diversas, el hacer fork y el poder tener distintas soluciones a problemas que el usuario no tiene. Y, Javi, Snap, mola mucho, hace, simplifica muchísimo, simplifica muchísimo, instalar paquetes para hacer algo en un servidor, por ejemplo, RocketChat, ¿vale? O un OS, por ejemplo, hace que sea muy fácil. Pero, a mí, personalmente, no me está gustando hacia dónde está derivando, ¿a qué me refiero? El A20.04 va a incluir varios snaps preinstalados, aparte de lo que decía Paco, del snap D, el snap D es como el demonio que gestiona los snaps, ¿vale? Que se puede eliminar, tú instalas Ubuntu, borras todos los snaps que existan y después haces un apt purge snap D y ya tienes el sistema libre de snap, Tampoco es que esto sea la catombe y que haya que usar snap sí o sí, se puede eliminar, pero, hay una aplicación desde la última versión que es Chromium, el navegador Chromium, que en Ubuntu solo, solo, lo podemos usar como snap, y parece que Canonical le gusta ir hacia ese lado, ahora vamos a tener en la 20.04, creo que tenemos la calculadora como snap, toma tus 80 megas, y vamos a tener la tienda de aplicaciones como snap, Javi, te dejo el micro abierto para que des tu opinión sobre más que el snap o no, hacia dónde está tirando Canonical con esta paquetería que yo creo que gusta a pocos y como hace Canonical de costumbre la está intentando imponer y yo creo que mal, pero bueno. Espero un momento que voy a para el cuchillo de monte, me lo pongo entre los tres y ahora vengo, vale, vamos a ver, ¿qué es lo que está haciendo? A ver, lo has dicho tú, está haciendo lo que ha hecho siempre, coge una opción, la tira para adelante y no escucha y después a veces cuando escucha ya sobre sobre la marcha. Me imagino que el problema consiste ahora mismo esta imposición de los snaps en que dentro de la de lo que es Canonical los que están mandando ahora y los que mueven más dinero y los que dan más posibilidad de presupuesto son precisamente los de internet de las cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que para esta gente es una cosa que va muy bien y entonces si el desarrollo básico se hace desde ahí pues ya queda hecho desde ahí y es el que se aplica en la versión. Por otro lado hay un tema que es el Chromium. El Chromium ahí creo e imagino por qué se ha hecho y por qué se hace y por qué en su momento Chrome presentaba un problema Chrome y Chromium que es la base presentaba un problema muy grave desde hacía tiempo con las bibliotecas y obligaba a instalar bibliotecas de 32 bits y de forma en una imagen de 64. Eso suponía un problema para actualizar las máquinas para todo suponía un problema. Suponía que cuando actualizabas el Chromium tenías que pasar los parámetros de una forma específica el repositorio tenías que configurarlo de una forma específica porque si no daba error permanente porque buscaba la versión tal y no la encontraba buscaba la versión de 32 y no la encontraba buscaba la de 64 que sí que funciona me imagino que tiraron con Chromium como experimento porque Chromium desde el principio desde hace ya tranquilamente cuatro años estaba dando ese problema ahora calculadoras radio no lo veo o sea estamos al mismo nivel de cuando coges un teléfono con Android y miras los permisos de una radio de una linterna y te pide acceso a fotografías a contacto y tal de haber perdón me he perdido algo pues vamos a cerrar este tema ya te recomendamos de nuevo que visites la web de la Tareau sobre este tema en el que lo explica todo muy bien yo creo que es pronto para saber quién ganará yo por mi parte voy a seguir en dev feliz y contento y supongo que seguiré de por vida mientras se pueda pero bueno siempre se podrá supongo porque al final deriva todo desde la clave la clave es mientras se pueda la clave si de bien tampoco quería existir y mira dónde estamos ahora ¿vale? cierto a ver qué pasa por mi parte agradecerle a la Tareau el increíble trabajo que hace con sus artículos y sus podcasts es absolutamente impresionante el trabajo de difusión que está haciendo sí la verdad es que es uno de los referentes un tío majísimo porque le conozco en persona y la verdad que con gente así la comunidad mola ahí ahí y vamos a saltar a temas muy personales vamos a hacernos una pequeña entrevista nosotros mismos Paco que tengo entendido que tienes un nuevo pepino ahí muy chulo pues sí he cumplido años aquí en pleno en pleno confinamiento y me he regalado a mí mismo un slimbo con quimera y le he puesto unas buenas características para trabajar sin sobresaltos yo en vista de que la industria ha decidido que necesito mucho sitio para el snap y necesito muchas RAM para la memoria etcétera y yo bueno pues por suerte puedo permitírmelo me he comprado un pepinazo y nada estoy más contento que pachín con él porque la verdad es que llevo tres días trabajando y y ha sido todo muy facilito y muy rápido o sea que ahí los snaps volarán no tardarán como en mi ordenador dos segundos a arrancar no 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 he metido mucha potencia para que esto arranque como un tiro aunque el tiro sea un cañonazo vale pues desde aquí también un saludo hoy es el programa de los saludos para Alejandro de Slimbook que es el que nos escucha un abrazo muy grande Alejandro y vamos a hablar de como nosotros personalmente instalamos o actualizamos Ubuntu o bueno o cualquier distribución que vamos a también a preguntarle a Javi un poco aparte como hacen en la escuela para que nos den una pista por si hay profesores también a los que pueda ayudar pero primero a nivel personal en casa os quería preguntar Javi ¿usas la LTS? bueno ¿usas Ubuntu? si usas Ubuntu ¿usas la LTS? ¿o prefieres ir saltando cada seis meses? yo utilizo DLTS en LTS y ni siquiera cambio en el momento inicial me espero un tiempo porque es la máquina de trabajo y no me la juego a que me deje tirado y un cambio de versión siempre es un riesgo un muy buen punto esperar un poco para que se vaya todo lo que sí que utilizo lo que sí que hago sí que utilizo mucho PPA utilizo el software que os dije otro día el UQ para actualizar el kernel es decir sí que llevo la máquina bastante al límite y muy actualizada pero dentro de la versión por ejemplo ahora mismo estoy trabajando con el kernel 5513 no con el oficial de la versión probablemente sea el que Montero y yo ya sé que la Bain 4 cuando salga si va con este kernel mi máquina va a funcionar pero bueno eso luego cuando hablemos de particiones lo comento y Paco a ti te molan las LTS vas de la 14.04 a la 16.04 a la 18.04 a la 20.04 o te molan saltar por el medio y usar la 19.04 a la 19.10 pues yo yo ya tengo una edad muy poco proclive a los saltos constantes al principio de utilizar Ubuntu me apuntaba a todo a lo último no a lo que iba a venir y me gustaba mucho y eso me llevó a muchas reinstalaciones y muchas complicaciones es muy divertido yo creo para alguien que está entrando en este mundo y le gusta yo me apuntaría yo me apunté durante mucho tiempo a la última versión incluso a los Proposites pero no hoy en día realmente yo utilizo las de largo plazo ahora mismo estoy en la 18.04 estupendamente establemente y sin complicaciones recordaros que las LTS que son las que acaban en un número par y luego .04 vale es que he dicho 16.04 18.04 y en un mes más o menos la 20.04 tienen 5 años de soporte y el resto 19.10 19.04 etc etc tienen 9 meses de soporte ¿qué es el soporte Javi? ¿qué significa soporte? o sea es que se me acaba y me entran virus que no existen pero bueno para Linux pero ¿qué pasa? ¿qué es eso del soporte? el soporte quiere decir que tienes desde Canonical un grupo de gente recogiendo comprobando fallos y haciendo mejoras del sistema a partir de ese momento si los repositorios quedan en otro punto se puede seguir accediendo a ellos porque tú puedes montar software de cualquier versión de Ubuntu desde la lejana 6.4 se puede hacer esos repositorios están todos en línea ahora lo que hablamos antes de las dependencias puede ser una pesadilla intentar montar algo desde ahí y a partir de ahí entonces a partir de ahí si quieres hacer algo te lo montas tú el material está ahí te lo montas tú por tu cuenta pero no hay soporte no hay ayuda oficial el soporte son 5 años en lo cual hay una ayuda oficial y una mejora oficial a partir de ese momento esos paquetes se van a dejar y cualquier cambio o mejora lo haces tú por tu cuenta me faltaba a mí comentar en que estoy yo yo ahora mismo estoy en Windows no es broma es broma es broma estoy con Debian y Cinnamon 4 Debian Inestable lo cual no me gusta no estoy cómodo con Debian Inestable he tenido que saltar a Debian Inestable por un problema con la velocidad que tenía de 5G con el router y estoy con Cinnamon 4 que está en Debian Inestable estoy contento con Cinnamon y esto me ha hecho decidirme que cuando salga Ubuntu 20.04 voy a migrar a Ubuntu 20.04 la versión de Cinnamon que además estoy chateando con el chaval que lo lleva por Telegram y el tío lo está trabajando muy bien se está preocupando mucho por purirla a tope es cierto que el tema que lleva es feísimo pero bueno eso se cambia muy rápido y además va muy muy pulida muy limpia también no lleva nada de basura y cosas así ¿cómo particionáis chicos? Paco tú simplemente primero cuando haces una instalación limpia o actualizas hace mucho que no particionas por ejemplo ¿cómo hacéis cada vez que sale una versión? ¿simplemente actualizas o te gusta limpiar y decir voy a hacer un backup en un disco duro externo y agraso todo lo que hay para que vaya más fino ¿cómo lo haces? Bueno yo me declaro el representante de los de los rookies en Ubuntu yo antes hacía muchas cosas y ahora soy un usuario puro y duro que no quiere complicaciones por lo tanto ya no particiono dejo que el sistema se instale como como quiera en la mejor manera posible y cuando hago una actualización de versión simplemente la actualizo es decir no limpio no hago copia de seguridad y no vuelvo luego a instalar mis mis opciones es decir usuario puro y duro de la calle de los que dice uy que es esto botón sigo para adelante sigo para adelante ese soy yo ahora mismo y me va muy muy bien ya yo creo que nos hacemos viejos yo ahora ya también quiero tranquilidad quiero estabilidad no quiero pelearme con cosas es algo así pero además yo creo que es interesante yo lo hago porque efectivamente bueno ya he gastado mi cuota de aprender en este mundo de aprender cosas en ese territorio me refiero pero sobre todo porque hay una cosa muy importante cuando estamos hablando de criticar de hacer una crítica en el sentido positivo de la palabra de un sistema operativo tenemos que hacerlo también con los ojos de quien accede a él sin grandes conocimientos y entonces bueno a mí cuando he comprado este equipo y lo he enchufado y ha empezado a funcionar me ha preguntado si particionar no me ha importado si no particionaba no por lo tanto qué problemas tengo yo cuando luego después de esto vea uy qué pasa si no tengo mi home separado etcétera que ahora hablaremos de ello bueno pues yo os cuento la experiencia de un usuario cualquiera un usuario de calle por ahora pues muy buena porque el software no me está complicando la vida me la está facilitando y eso es importante y Paco eso que comentas de separar el home eso qué significa y qué es qué ventajas tiene por ejemplo qué desventajas bueno pues haciéndolo así muy 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 rapidito home nuestra casa es donde tenemos todo aquello que tiene que ver con nosotros mismos dentro de nuestro sistema operativo es decir toda la configuración que nosotros hemos personalizado de la paquetería que hemos puesto de nuestro Thunderbird de nuestro Firefox de nuestro lo que hayamos metido está en ese home además de estar los ficheros que guardamos nuestras descargas nuestras músicas etcétera etcétera todo eso está en el home no tenemos que preocuparnos de esto de árbol de directorios que tiene que tiene Ubuntu en este caso sino que si ese home esa barra home que tenemos ahí lo tenemos guardado o lo tenemos particionado lo tenemos en un sitio que reconoce un principio y fin de bits dentro de nuestro disco será más fácil en algún momento si tenemos dificultades volver a encontrar todo aquello que día a día fuimos metiendo ¿verdad? como nuestros marcores como nuestras claves etcétera etcétera porque lo tendremos en ese en ese home en ese directorio home que puede estar vacupeado que puede estar separado dentro de nuestro disco y que podemos tener con él o cifrado ya hablaremos de eso podemos tener digamos cuidado todo nuestro entorno particular y nos va a permitir o bien reinstalarlo de una manera sencilla o incluso utilizarlo cuando estemos haciendo alguna virtualización y queramos de una forma rápida tener lo mismo que tenemos nuestro equipo habitual y Javi voy a cortar y voy a preguntarte ¿qué tienes en tu casa? ¿cómo particionas en tu casa? a ver cuéntanos pues particiona exactamente igual que parcionaba en el instituto yo lo que separo es por un lado el arranque por otro lado el sistema y por otro lado el usuario los homes añado una cuarta partición porque la maquina es compartida conmigo y con mis hijas y entonces hay una cuarta partición como unidad compartida que es la parte más importante del disco en la cual cualquier cosa que sea para cualquier usuario de la máquina se guarda allí y cualquiera tiene acceso muy bien luego si quieres te explico por qué separo el arranque porque hay un motivo nos has dejado en Ascua nos has dejado en Ascua ¿por qué separas el arranque Javier? porque yo llevo actualizando la máquina sin hacer versión nueva desde la 8.4 eso quiere decir que sí eso es broma eso es mentira no es broma no te crees seguro que no es broma un poco más si dices la 5.10 no porque 5.10 8.4 que fue cuando empecé con estas mierdas yo ¿qué es lo que pasa? que yo me había encontrado a nivel de trabajo con problemas de máquinas que no arrancaban que estaban bloqueadas porque bueno apretando y dando vueltas así buscando me di cuenta que iban acumulando kernels iban acumulando kernels y llenaban el espacio del sistema estamos hablando de eso de discos duros pequeños a veces estaba trabajando con discos duros de 40 gigas que no daban espacio ¿qué pasa? si tú separas el boot el arranque lo que haces es que el sistema y le das un espacio generoso al sistema el sistema siempre tiene tiempo para generar los ficheros temporales con lo cual siempre arrancará no te actualizará el kernel si se llena esa partición pero siempre arrancará si el sistema y el arranque están unificados en la misma partición y tú vas actualizando 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 acá metiendo tantos kernels que llena el espacio del sistema y la máquina no arranca es obligado a entrar desde fuera a borrar kernels a la brava que a veces pues hace cosas raras que te puedes equivocar correcto 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 un truco un truco para borrar kernels un truco para borrar kernels apt auto remove te borra los kernels que no uses si pero deja deja mierda es de trabajar con el purge vale si también puedes meterte en la carpeta de boot y hacer rm y lo he hecho y a veces pues he sudado sangre después para volver a ponerlo en marcha o sea yo separo el arranque por eso no soy partidario de la versión oficial de separar todo porque por lo mismo que esa saturación bloqueaba máquinas también me encontré con máquinas bloqueadas por separar toda la partición de temporales del sistema los barra bar lock todo aquello y que esa partición se quedará bloqueada y que la máquina no tirara y hubiera que reiniciar entonces yo para mí la parte más eficiente que he encontrado es esa arranque por un lado sistema por el otro por el otro y lo que queda de espacio lo más generoso posible para compartidos para todos los usuarios de la máquina muy interesante Javi muchísimas gracias por todo esto no sé yo si alguien sea capaz de replicar todo eso pero vamos habrá que darte un premio por estar desde ¿qué? la 804 ahí seguido sí señor y bueno yo hago un truco para actualizar Ubuntu a mí me gusta yo creo que Ubuntu cuando actualiza si actualizas queda un poco de rendimiento es mi sensación ¿vale? entonces lo que hago entro con el LiveUSB borro todas las carpetas las borro ¿vale? no las mando a la papelera las borro y dejo solo el Home y el Home lo renombro como Home2 por ejemplo y a partir de ahí reinstalo como si fuera o sea instalo Ubuntu pero le digo que no formatee la partición y entonces crea todo de nuevo acedo a él y copio todos los documentos del Home2 al Home dejo solo una partición y ahí tengo un Ubuntu muy limpio bueno se podría separar con una partición Home aparte pero bueno es mi forma de hacer y chicos un tema importante ¿encriptáis vuestro Ubuntu? cuando me refiero si encriptáis es cuando instalas te pregunta ¿quieres encriptar la partición? luego también hay otra opción que a veces quitan y a veces ponen porque distintas dependencias que no han funcionado que creo que en la 16.4 no lo llevaba que puedes encriptar también tu Home no solo la partición ¿cómo hacéis o no lo particionáis? ¿cómo hacéis cada uno? Paco por ejemplo yo cuando estamos hablando de mi Ubuntu doméstico no cifro en absoluto si hablo del que tengo profesionalmente va en mi portátil y va absolutamente cifrado ¿y tú Javi? no yo el mío no lo tengo encripto por potencia de máquina porque todo lo que sea encriptación es carga sobre el procesador y aparte la partición compartida tampoco se puede cifrar porque si las cifras se han dado a varios usuarios es un problema sí que cifraba los sistemas lo que era la parte del sistema y la parte de los Homes en el instituto eso sí que lo hacía así que el único paranoico soy yo yo sí encripto encripto por el motivo de que te puedan robar el ordenador entonces pues que tengan nada que tengan el hardware que tampoco mi ordenador no lo van a robar por el hardware pero bueno me gusta tenerlo encriptado y como medida de seguridad de que no puedan acceder absolutamente a nada a lo que comentaba Javi yo tengo la partición encriptada Linux la encripta con un formato que se llama LUKS L-U-K-S sinceramente el rendimiento no noto no sé cómo demonios lo hace pero la monta y es una pasada porque no notas una pérdida de rendimiento como puedas como pueda parecer dices al final es que tiene que coger todos los datos y encriptarlos y guardarlos y cuando los recuperes lo mismo pero no no sé cómo demonios lo hace muy bien muy bien que no se aprecia una pérdida de rendimiento encima en el transguare que yo uso igual ahora lo ha mejorado yo rehacer pruebas con ello hace tiempo y en aquel momento yo sí que lo notaba y lo dejé claro también lo dejé no lo he vuelto a probar entonces no lo sé yo he hecho en falta mi HP que tenía no sé si era el NX7400 o algo así era un portátil bueno antiguo claro cada vez que instalaba Linux no funcionaba la Wi-Fi ¿por qué? porque el driver era privativo entonces tenías que perearte y tener internet para poder instalarle el driver y aquello era vosotros ¿qué tal con vuestro hardware? ¿funcionaba toda la primera? no sería una broadcom una tarjeta broadcom creo que sí que era una broadcom un Ateros no recuerdo como me suena como me suena la historia la Ateros también da bastante problema bueno Javi ya que has hablado pues te toca venga la palestra ¿qué tal tu hardware? ¿es compatible? ¿no es compatible? sí yo ahora mismo lo que tengo es un IBM X61S e IBM el hardware es totalmente compatible no me da ningún problema y bueno Paco ¿tienen un Slimbook? bueno una maravilla una maravilla compatible desde el primer instante todo absolutamente todo yo tengo un Intel Core i9 con 32 GB de memoria y un Genome 328 en 64 bits ni inalámbrica ni nada o sea todo ha funcionado from the scratch que dicen los ingleses o sea que una maravilla felicidades Slimbook sí sí yo estoy con un Lenovo Thimpak y la verdad que la compatibilidad que tienen el Thimpak la versión Thimpak la empresarial es muy muy grande muy grande funciona toda la primera también encantado con con este portátil que es muy antiguo tiene ya 10 años casi pero vamos es bastante potente y bueno bastante bien y última pregunta en general luego hay una particular para Javi por los colegios pero una en general estáis cansados de algún problema concreto por ejemplo yo estoy cansado siempre que instale Ubuntu de ¡hey! ha experimentado un error lo sentimos quiero informar de ello y tú no quiero informar deja de preguntarme y eso es porque en un fichero que es barra etc barra default barra apport hay enablet igual a 1 si lo cambiáis por enablet igual a 0 Ubuntu ya no os va a volver a preguntar ¿y qué es eso de que ha experimentado un error? pues simplemente es que alguna aplicación de todas las que hay ha hecho un dump ha dejado una línea en el sistema en la terminal ha soltado una línea pues puede ser de error puede ser un warning puede ser cualquier cosa o incluso puede ser que el desarrollador se haya olvidado y haya hecho un print para para debuguear y entonces el sistema cualquier dump que hay en el sistema lo detecta como si fuera un error y que si quieres informar para ayudarles pero dejar eso activo por defecto para mí no es desrecibo y eso lo odio porque claro ¿cómo le instalas a alguien un Ubuntu que cada día le esté diciendo oye que ha fallado esto quieres reportar y que es esto que sepáis cómo anular eso espero que en la 20.04 lo quiten de una dichosa vez yo creo que antes esto lo quitaban pero ahora ya no no sé cosas de canonical y vosotros chicos Paco ¿estás cansado de algo particular de Ubuntu cada vez que instalas Ubuntu o que actualizas? pues mira me lo has quitado la boca porque yo lo odio con todas mis fuerzas el mensajito digo algo más de ese mensaje fíjate aparte de que evidente aparte de que no tenía que estar predeterminado y tenía que estar en la interfaz de usuario el poderlo quitar o no eso ya te lo digo de primero o sea me parece un error garrafal que la interfaz de usuario no te diga oiga a usted que le molestemos todas las mañanas con este tema sí o no pues aparte de eso peor de todo es que nunca hay feedback usted quiere ayudar usted quiere ayudar con esto quiere ayudar con esto y digo sí 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 me vas a decir algún día si ha ayudado o no me vas a decir algún día si ha corregido algo porque es que esto ya está el moño de mandar mensajes con mis errores para nunca jamás nunca recibir el más mínimo feedback por parte de Carnical yo lo deshabilitaría sí yo lo veo útil para las betas para las alfas en la que hay gente probando testeando y última pregunta antes de pasar con Javi y darle el micro abierto ¿estáis impacientes ante la 20.04? Paco sí bueno cómo no sí siempre siempre cada vez que hay una nueva versión de Ubuntu yo espero que la comunidad haya dado un salto y haya dado un salto importante y haya cosas mejores y más interesantes por lo tanto siempre siempre ante una nueva ante una nueva LTS yo estoy sobre todo para que entremos cosas que tengamos antiguas que las versiones más modernas sí yo siempre estoy ilusionado con eso y bueno Javi tú vas a actualizar ¿no? como siempre con tu yo voy a actualizar me esperaré me esperaré a que me digas tú cuántos snaps tengo que quitar de en medio y entonces actualizaré o sea ya vas vas de vanguardia venga adelante vale vale yo también estoy bastante impaciente la verdad que yo creo que somos todos un poco impacientes en ese sentido no somos bueno no somos distro hopping ¿no? no saltamos otras distribuciones así fácilmente realmente simplemente actualizamos ubuntu y estaramos lo más limpio posible muy bien Javi yo te quería preguntar particularmente sobre ¿cómo instalas? ¿cómo tienes todo montado? por si nos escucha algún otro profesor el colegio tu colegio ¿cómo tienes todos los linux ahí montados? ¿qué versión de linux? ¿qué distribución? ¿cómo montas todo eso? ilumínanos un poco para si algún profesor nos escucha y le podemos dar alguna pista bueno a ver el particionamiento básico es el que he dicho antes el arranque por un lado el sis por el otro la partición de usuarios por el otro y una partición compartida aquí se le añade le añade una cuarta partición una partición muy pequeñita todo esto con la swap ya la estoy dando por defecto no me estoy olvidando de ella pero ya la doy por defecto añado una muy pequeñita no la añado más de un giga que lo que hago la llamo de backup esa partición de backup sirve para un script que tengo añadido que si queréis os lo paso para que lo cuelgues en la documentación del programa que lo que hace es coger y copiar todo lo que hay en la carpeta etcapt todos los repositorios todas las firmas absolutamente todo lo comprime y además hace con un deselect una copia de todo el software que está instalado eso permite en un momento dado delante de un desastre completo que puede pasar que el sistema se caiga que todo se caiga puedes instalar desde cero con una desde la versión inicial 0.0 y coger y una vez acabado sustituir la carpeta apt por la que tienes en el backup y decirle actualiza y vuelves a tener la máquina tal y como la tenías en el momento anterior a que se cayera por otro lado luego está el tema de los LDAB que es un servidor central pero ahí ya no estamos hablando de tema de particiones ya estamos entrando en un tema más complejo básicamente sobre todo eso hay más máquinas ahí que tú no puedes hacer un mantenimiento exhaustivo cada día de hoy se me está acumulando voy a borrar sino que puedes verlas cuando puedes arranque separado home separado el sistema con un espacio generoso para que pueda generar temporales todos los que necesite luego una cosa que es un detalle que puede ser una tontería pero no pero no lo es sobre todo cuando son máquinas compartidas que era coger los programas tipo libre office tipo editores de sonido editores de vídeo todos estos programas que generan muchísimos ficheros temporales y en vez de dejar modificar la atribución y en vez de poner los temporales en la carpeta TMP que es donde está por defecto genera una carpeta en el home del usuario eso que utilidad tiene que si una máquina está en línea y tienes los usuarios compartidos y esa máquina se cuelga o se apaga se va a la luz por el motivo que sea al programa le va a quedar la marca de que tiene un fichero pendiente para recuperar y tú vas a ir a recuperar pero como la máquina ha arrancado de cero y la carpeta temporal se ha borrado no va a encontrar nada y ahí la máquina va a entrar en bucle tú te vas a enfadar porque no te está guardando los ficheros temporales y no puedes recuperar entonces TMP para lo que es el sistema operativo exclusivamente y los ficheros y los ficheros de backup de los programas dentro del home en una carpeta específica la carpeta esa de beca ya os digo es que nada un giga dos gigas no hace falta más pensar que estamos comprimiendo un montón de ficheritos de texto que sobra directamente es así de sencillo así de fácil no tiene más complicación Muy bien muchísimas gracias Javi si algún profesor tiene alguna duda pues oye por aquí estamos por aquí está Javi sin problemas y cerramos tema ya hemos acabado vamos a contar las noticias y entramos KDE presenta Plasma Big Screen KDE Plasma para Televisión M76 anuncia Lemur Pro un portátil con más de 10 horas de autonomía Amazon Prime Video Netflix y Youtube reducen la calidad del contenido por recomendación de la Unión Europea y hasta aquí hemos llegado muchísimas gracias Paco muchas gracias a vosotros siempre lo digo esto es una maravilla compartir estos podcast con vosotros con todos nuestros oyentes que cada vez comentan más y mejor eso eso que nos den un like que nos den que nos suscriban que nos pongan un comentario a ver a ver que nos mola leerlos luego de hecho de hecho hay algún un oyente que nos deja unos comentarios para enmarcar y Javi muchísimas gracias nada gracias a vosotros y seguimos todos por aquí aguantando el tirón todo lo que podamos el siguiente crossover para cuando lo tenemos Marcos pues no lo sé el siguiente el siguiente con quien con quien nos pegamos no lo sé no lo sé a ver a ver eso habrá que ir viéndolo sobre la marcha la verdad es que esperamos querido oyente que te haya valido para despejar un poco de tanto monotema que tenemos en las noticias esperamos que hayas disfrutado mucho que tengas muchísimo ánimo que ya queda menos y nos vemos en el siguiente capítulo un abrazo hasta luego chau